Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros a Ander Romarate, Romarate Trainer en Instagram, que está especializado sobre todo en el entrenamiento de deportes de resistencia en el caso de personas con discapacidad. Así que en esta primera parte de la entrevista el tema que vamos a hablar es sobre el entrenamiento en personas con discapacidad, vamos a ver cómo se estructuran estas competiciones, quién compite contra quién, vamos a ver también qué diferencias existen entre el entrenamiento de una persona con discapacidad y otra persona sin discapacidad, qué diferencias existen a nivel psicológico y también algunas enseñanzas que se van a poder aplicar a la población general. Antes de empezar con la entrevista, quiero primero hacer un llamamiento a nuestro patrocinador AudioFit, que es una empresa que te da cursos sobre nutrición, fitness y entrenamiento mediante audio para que puedas aprender mientras vas a hacer la compra, mientras estás cocinando, mientras estás fregando los platos, limpiando, paseando al perro o haciendo cualquier otra cosa, por lo que te va a permitir ahorrar bastante tiempo. Y tenéis el primer mes gratis en la aplicación si utilizáis el enlace que dejo en la descripción y a partir de ahí costaría más o menos 10 euros al mes. Y por otra parte también quiero recordar que voy a dar yo y otros compañeros un curso sobre nutrición deportiva que se va a centrar en dietas vegetarianas en nutrición deportiva, nutrición para la fuerza, para los deportes de resistencia, nutrición en la mujer también que lo va a dar María Casas, algunos protocolos como la dieta cetogénica o también hablaremos sobre el ayuno intermitente, etc. Y que se iba a hacer en un principio en mayo y junio, pero con todo el tema del coronavirus lo hemos aplazado. Así que se irá informando y abajo voy a dejar el enlace que es en formosalud.com con toda la información. Pero también deciros que yo voy a dar la parte de nutrición en deportes de fuerza y que podéis tener un descuento de 200 euros en el curso que es presencial en este Epona si utilizáis el código FITMANPOWER todo con mayúsculas. Así que no me voy a enrollar más y vamos con la entrevista. Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Ander Romarate, Romarate Trainer en Instagram, que lo primero que quiero hacer Ander es darte las gracias por haber aceptado mi invitación al podcast y lo segundo quiero que seas tú el que se presente y nos cuentes, me gustaría que te explayase un poco tu historia. Muchas gracias a ti por contar conmigo, para mí es un placer estar hoy aquí contigo. Así que bueno, la verdad que me cuesta bastante presentarme porque muchas veces no sé cómo hacerlo, pero me presento generalmente como es nadador. Fui nadador paralímpico durante bastantes años. Dejé de con la competición hace ya unos cuantos años y bueno, desde entonces me dedico a lo que ahora mismo y desde hace mucho ya sabía, es mi pasión, ¿no? Entrenar a deportistas y sobre todo estar involucrado en el mundo del rendimiento y del deporte. Entonces, pues bueno, un poco con esos objetivos ya cuando yo nadaba ya veía a mis entrenadores y me daban envidia, ¿no? Me daba envidia esa posición. Entonces empecé, tenía clarísimo ya desde muy joven que quería estudiar ciencias del deporte y empecé a estudiar esta carrera ya cuando estaba metido en el mundo del alto rendimiento con los objetivos totalmente claros. Un poco siguiendo esa trayectoria, al final terminé el grado. También, pues bueno, durante sobre todo el último año del grado me di cuenta que la investigación también era algo que me atraía, que me gustaba y a raíz de eso pues estudié también el máster de investigación en la misma universidad, la Universidad del País Vasco y ahora mismo pues bueno, ya me dedico al entrenamiento y también paralelamente estoy con la tesis doctoral que la verdad la llevo más despacio lo que a mí me gustaría, pero bueno, por disponibilidad de tiempo pues se me hace muy complicado. Bueno, seguro que sale adelante. ¿Y por qué competía en paralímpicos? Cuéntanos un poco eso por qué y si no te supuso una limitación a la hora de empezar a hacer ejercicio. Bueno, pues precisamente podría decir que es justo lo contrario, ¿no? Muchas veces suele pasar con personas con discapacidad que escuchamos, ¿no? ¿Cuál es el deporte que se suele recomendar así como medicina, como solución a distintos problemas? Pues la natación, ¿no? Entonces a mí me pasó eso. Cuando era muy pequeño, con dos, tres años, por mi propia discapacidad tenía que empezar a hacer algo, ¿no? A hacer algún tipo de ejercicio, bien deporte o si no tenía que empezar con una rehabilitación porque bueno, tenía que empezar poco a poco a andar, a fortalecer las piernas, etcétera. Entonces en aquella época pues mis padres decidieron que obviamente para mí sería mucho más enriquecedor practicar un deporte que irme a un centro de rehabilitación desde tan pequeño que también se podría complementar con el deporte. Entonces pues bueno, empecé a nadar, empecé a nadar por eso mismo, por cuestiones de salud, pero bueno, poco a poco vi que era un deporte que se me daba bien. Además, desde siempre he sido muy competitivo en todos los ámbitos de la vida. Entonces pues bueno, vi que era un deporte que me permitía a mí explotar ese ser que yo tenía dentro y empecé a competir, ¿no? Empecé a competir primero contra o con personas sin ningún tipo de discapacidad porque desconocía el mundo paralímpico. Yo no conocía que, no sabía que existían deportes adaptados en donde podía competir contra personas con una discapacidad similar a la mía y la verdad que me llegó cuando ya llevaba bastantes años compitiendo contra personas sin discapacidad la opción de poder competir en el deporte adaptado. Es triste, pero bueno, últimamente en los últimos años sí que se ha avanzado esto. Hay muchísima más información y creo que eso es muy positivo, ¿no? Para estas personas con discapacidad que cada vez tienen más opciones, más deportes adaptados que pueden practicar. Hoy en día prácticamente se puede hacer lo que uno quiera. Me parece muy interesante esto porque al final a veces empezamos a hacer las cosas por algo que parece negativo pero que a la hora de verdad supone el cambio de chispa, un cambio a largo plazo que al final es positivo para nosotros. Por ejemplo, no sé si cuando suba este podcast seguiremos en cuarentena, pero ahora estamos con la cuarentena del coronavirus y yo me asomo al balcón y veo a mucha gente que antes no hacía ejercicio hacer deporte y empiezan a contárselo a los demás y lo que dicen es que no hacían deporte pero que están engordando y que tienen que moverse. Y es una gran oportunidad para generar ese hábito de hacer deporte aunque sea en casa que se puede mantener después y que puede empezar incluso a gustarte el hecho de hacer este ejercicio. Así que es una buena forma de ver la oportunidad. Y por otra parte, también veo que muchos al estar confinados, digamos, estamos intentando movernos mucho más y hemos sido como mucho más creativos al estar, digamos, entre la espada y la pared. Y yo, por ejemplo, estoy normalmente durante las horas de trabajo apenas me muevo. Ahora cada hora me suena una alarma y estoy haciendo jumping ya o cualquier cosa que son posibilidades que antes no habría tenido en cuenta. Y esto, en cierto modo, me ha hecho como cambiar el chip y decir, hostia, es que me puedo mover aunque esté en el escritorio todo el día. Y considero que es algo bastante interesante. Pero bueno, pasando ya un poquito al primer tema de la entrevista porque vamos a tocar varios temas, me gustaría entrar un poco a que nos hables sobre las características de los deportes adaptados. Y supongo que igual que hay en el powerlifting, por ejemplo, o en el boxeo categorías de peso porque una persona de 60 kilos, si pelea con una de 90 kilos, va a acabar, va a pulear. Supongo que pasa lo mismo porque, por ejemplo, en un partido de personas con deficiencia visual no será lo mismo el que no ve nada que el que ve un poco borroso, que el que ve casi bien del todo. Entonces, ¿cómo se organizan las competiciones en los deportes adaptados? Y al final van un poco por ahí los tiros, ¿no? Voy a intentar explicar todo esto de forma sencilla para que cualquiera que no conozca mucho cómo funciona todo esto lo entienda. Y bueno, primero sí que me gustaría que, bueno, tenemos que saber que hay una diferencia. Por un lado, hay deportes que han nacido, digamos, para personas con discapacidad. Por ejemplo, hay deportes específicos del movimiento paralímpico, ¿no? Como puede ser la bochia, que es una especie de petanca que hoy en día solamente la practican personas con discapacidad. Existe también el golbol, que es un deporte para personas con discapacidad visual. Luego también existe, por ejemplo, el slano. Y luego el resto de deportes que hoy en día conocemos en el movimiento paralímpico, que aparte de los, como pasa en los Juegos Olímpicos, hay deportes que no están dentro del programa olímpico, pues en el paralímpico pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero son deportes que, como bien indica su nombre, están adaptados generalmente para que las personas con discapacidad puedan practicarlos sin ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que se suele realizar es una serie de adaptaciones generalmente en el reglamento que permitan participar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, para poner un ejemplo así bastante visual, si conocemos un poco cómo funciona la natación de competición, sabemos que en algunas pruebas, sobre todo en las pruebas donde las dos partes del cuerpo se mueven de forma simétrica, mariposa, braza, la llegada de la pared tiene que ser con ambas manos, ¿vale? Entonces, si nos viene una persona con discapacidad que tiene una amputación de miembro superior, ¿qué hacemos con esta persona? Si va a cualquier competición le van a descalificar. Pues lo que se hace es, se adapta el reglamento, se coge el reglamento, en este caso de la FINA, la Federación Internacional de Natación, y se hacen una serie de adaptaciones para que esta persona pueda competir sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, cada deportista tiene como una serie de ventajas dentro del reglamento, si se puede decir de alguna forma, que se puede saltar, ¿no? Y luego, pues, como has comentado, dentro del deporte los deportistas están divididos en categorías. No en todos los deportes, porque como te digo, hay algunos deportes que, por ejemplo, el powerlifting adaptado, las categorías también se dividen en base al peso, solo que los deportistas para poder participar tienen que tener lo que se denomina minimal handicap, que es una mínima discapacidad que se considera suficiente como para poder participar en ese deporte. Pero en la mayoría de los deportes adaptados, cada deportista está clasificado en una categoría diferente, una categoría funcional. Se llaman así porque al final lo que representan de alguna forma es, dependiendo de la funcionalidad que tienes tú por tu discapacidad en ese mismo deporte, te asignan una categoría u otra. Por ejemplo, en el caso de la adaptación, voy a poner ejemplos porque yo creo que se entiende de forma más sencilla. Por un lado, hay categorías para personas con discapacidad física y parálisis cerebral y daño cerebral adquirido que van desde la categoría 1 hasta la categoría 10. La categoría 10 serían las personas que tienen una discapacidad que a nivel funcional les afecta menos a la hora de nadar. Por ejemplo, podría ser una persona con una amputación de mano o alguna deficiencia pequeña en el miembro inferior. Y después estarían los deportistas con gran afectación, con grados de discapacidad bastante severos que les afectan mucho a la hora de nadar. Esos estarían en la categoría 1. Luego, además, tú puedes tener una categoría para algún estilo, por ejemplo, para crawl, para espalda, para nadar estilos. Y después, pues, tener otra categoría para nadar la braza, que es al final, como sabemos, en cada estilo, pues, la participación de cada parte del cuerpo es distinta. Entonces, en base a eso también se suele diferenciar. Y luego también es curioso porque tú puedes tener una categoría, es decir, yo puedo competir contra personas que tienen un tipo de discapacidad en natación, ser en natación concretamente una de las categorías más altas. Es decir, yo era una categoría 8, vale, en teoría mi discapacidad a nivel funcional no me afectaba mucho, pero luego me voy a triatlón y soy una de las categorías más bajas. Claro, al final mi discapacidad, yo la discapacidad la tengo en el miembro inferior, entonces depende del deporte, pues me va a afectar más o menos. Si seré una categoría más alta, una categoría más baja. Lo que se pretende al final con estas categorías es, pues, cumplir uno de los valores del deporte, ¿no? Que es la igualdad de oportunidades. Entonces, intenta, de alguna forma, que todos los deportistas estén en igualdad de condiciones a la hora de competir, aunque esto es muy complejo, ¿no? Todo este tema de las categorías, pues, crea mucha controversia porque, como bien sabemos, es muy difícil juntar a tantos tipos de discapacidad, por ejemplo, en el caso de natación en 13 categorías, ¿no? O en 14 si contamos la discapacidad intelectual. Claro, entonces, digamos que compiten, por ejemplo, en el caso de la natación, ¿competiría una persona que tiene un brazo amputado con una persona que a lo mejor tiene un problema visual? Quiero decir, si el nivel de discapacidad es igual, se hacen ciertas modificaciones en el reglamento que son diferentes para cada competidor dependiendo de la discapacidad que tenga. Ahí sí que se hace una diferencia. Por un lado están las categorías para personas con discapacidad física o parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, que en el caso de natación sería desde la 1 a la 10. Y luego están las categorías para personas con discapacidad visual. Vale, estaría la categoría 11 sería para una persona que no haga absolutamente nada. Y después están la 12 y la 13, que serían categorías para personas con menor grado de discapacidad visual. Y luego estaría una categoría que sería para las personas con discapacidad intelectual. En este caso, en el movimiento paralímpico, no se diferencian categorías dentro de la discapacidad intelectual. Todas las personas con discapacidad intelectual compiten en la misma categoría, pero sí que se diferencia. Obviamente, no es lo mismo una persona que tenga una discapacidad visual o una discapacidad física. Y dentro de cada discapacidad, pues, dentro, digamos, de cada grupo de discapacidad, pues, cada tipo de discapacidad también tendrá distintos efectos, digamos. O sea, que dependiendo de... A ver, se dividen en tipos de discapacidad, que puede ser visual, física, de parálisis cerebral. Y dentro de eso se hacen unas modificaciones en el reglamento para que esa persona pueda competir y pueda seguir las reglas. Y después, dentro de eso, dependiendo del grado de discapacidad, en cada una de esas categorías, por tipo de discapacidad, digamos, se dividen según el grado que tenga de discapacidad, que el 10 sería la mínima y el 1 sería la máxima y serían los que competirían, digamos, con más limitaciones, ¿no? Eso es. Al final es eso. Lo que se hace es eso. Se dividen en grupos de tipos de discapacidad. Lo que te he dicho. Primero, un grupo sería discapacidad física y parálisis cerebral. Esto en el caso de natación. Luego habría que ver de forma se dedica a cada deporte, pero tampoco varía tanto. Luego estaría el grupo de discapacidad visual y después estaría, pues, digamos, el grupo de discapacidad intelectual. Y a ti lo que te realizan es, se hace una clasificación, te analizan en camilla pues distintos ángulos, funcionalidades, es decir, movimientos, la fuerza que tú tienes en las extremidades, te miden, etcétera. Entonces, luego te hacen unas pruebas, en este caso en el agua, corriendo, en la bici, y en base a eso te asignan una categoría. Te dicen, tú eres una categoría 8. Y después, lo que te comento, dependiendo de tu discapacidad, te dan una serie de posibilidades, digamos, para saltarte el reglamento. Por ejemplo, yo en mi categoría ponía que podía dar la patada de braza de forma simétrica, pues, por las características de mis piernas, entendía que yo no podía dar la patada de forma simétrica. Entonces, para que no me descalificasen, en el reglamento ponía que yo podía hacer eso. Entonces, al juez, en la hoja que tiene, cuando te está controlando, le aparece como una, le llaman excepciones, un número, y ese número indica tal cosa. Por ejemplo, una persona con una amputación de brazo tendría una excepción que le permita llegar solamente con un brazo, aunque debería hacer el gesto de intentar llegar con los dos, la salida también la podría hacer solamente agarrándose con un brazo, etcétera. Entonces, cada persona, pues, tendrá sus excepciones que, bueno, el juez las tendrá en cuenta para no descalificarte la propia prueba. Vale, yo creo que queda bastante claro. Y me gustaría preguntarte un poco más, porque no sé si habrás visto la película de Campeones, que es una película que a mí me encantó. Y había un personaje en la película que toda la gente ponía en duda que en realidad tuviera alguna discapacidad. Y me gustaría saber si en la realidad pasan estas cosas, que si la clasificación está bien hecha y se ve que todos tienen más o menos el mismo nivel de capacidad, o hay diferencias grandes. Sí, por ejemplo, es lo que te comentaba. En el caso de la discapacidad intelectual, por ejemplo, en la natación, solamente a nivel paralímpico, solamente hay una categoría. Y sabemos, yo trabajo con personas con discapacidad intelectual, en el ámbito del fútbol, y sabemos que hay muchísima diferencia, como es normal, entre una persona y otra a nivel intelectual. Entonces, a la hora de, sobre todo, de aprender ese deporte y a la hora de competir, porque tenemos que tener en cuenta que no es solo el hecho de nadar, sino que hay que gestionar todo lo que tiene, todo lo que trae el deporte en sí. Nadar delante de 18.000 personas con una presión terrible solo tenemos que soportar todos. Entonces, toda esa gestión, a la hora de gestionar pruebas tan duras como las de natación, pues afecta muchísimo. Entonces, pues en este caso, obviamente, hay personas que van a estar en desventaja y seguramente las personas que lleguen a unos Juegos Paralímpicos con discapacidad intelectual, pues la afectación que tengan no va a ser muy grave, porque están en desventaja. Entonces, simplemente el propio deporte va a hacer la criba y no van a llegar. En el caso del resto de deportes, pues yo estoy seguro de que hay personas, no creo que haya personas que no tengan ninguna discapacidad, pero sí que hay personas que están asignadas en algunas categorías que realmente no son sus categorías, porque no tienen tanta discapacidad como para poder competir en esa categoría. A eso se le denomina el llamado doping paralímpico, que es un tema bastante polémico y que se supone que algunos deportistas fingen para poder asignarles una categoría a otra. Luego también, yo era una persona que protestaba mucho en esto cuando estaba compitiendo, porque yo decía que las categorías, el sistema de clasificación y todo eso estaba fatal, que había que cambiarlo, que no valía para nada. Luego, cuando te pasas al otro lado, empiezas a investigar un poco todo lo que conlleva, pues sí que es verdad que es muy complejo poder, como te digo, agrupar a muchos tipos de discapacidad en una sola categoría. Lo que sí que creo es que hoy en día tenemos métodos muchísimo más fiables, validados científicamente, que se podrían incorporar para poder, de alguna forma, eliminar estas trampas que al final nos perjudican a los deportistas. Y últimamente se está haciendo un nuevo sistema de clasificación, van poco a poco metiendo en cada deporte y bueno, yo creo que a la larga se irá mejorando, pero lo que te digo, ahora mismo yo hago autocrítica y sé lo complejo que es y lo difícil que es que esto sea lo más justo posible. Pero existe, existe. La gente, obviamente, como sabemos, detrás del deporte también hay dinero, hay otros intereses, entonces a la gente intenta agarrarse a lo que puede y esto es una vía, ¿no? Todo esto de intentar que te pongan en la categoría más baja posible para que estés en mejores condiciones. Es una pena porque al final lo interesante del deporte no es superar a los demás, sino superarte a ti mismo. Y a ver, ya vamos a empezar un poco con preguntas más enfocadas al entrenamiento y lo que yo observo por lo que me has contado hasta ahora es que si en personas que no tienen ninguna discapacidad ya existe una dificultad a la hora de entrenarlas porque, por ejemplo, a ti te viene cualquier persona de la calle y una persona va a tener un punto de partida inicial y unas capacidades iniciales y les va a costar más o menos aprender a hacer las cosas que tiene que hacer en ese deporte. Pero es que en el caso de una persona con una discapacidad estas diferencias que van a existir entre personas sin discapacidad van a ser mucho más grandes. Entonces eso hace mucho más difícil el trabajo del entrenador, por ejemplo, a la hora de empatizar cuando a una persona le cuesta más hacer una actividad concreta o a la hora de realizar cierto ejercicio. Entonces me gustaría que nos hables de estas y otras diferencias que te hayas encontrado entre entrenar a personas con discapacidad y entrenar a personas sin ellas y que nos digas un poco cómo las solvente. Sí, yo creo que un poco te has podido responder porque al final yo lo que he visto bueno, y también pues no solo desde que llevo como entrenador al final cuando competía también veía esto y generalmente creo que dramatizamos más de lo que se debería. Obviamente, dependiendo de la modalidad deportiva que vaya a practicar la persona con discapacidad y dependiendo del tipo de discapacidad que esta persona tenga pero en general se basa en esto, en individualizar. Te viene la persona, lo que tienes que analizar es quién es esa persona, qué es lo que puede hacer, como bien has dicho, cuál es su punto de partida y después a la hora de enseñarle los distintos aspectos del deporte pues cómo le voy a enseñar para que él o ella lo pueda aprender de la mejor forma posible adaptándole a sus características. Yo simplemente lo baso así, no hago ninguna diferenciación siempre intento analizar al deportista y lo que hago es analizo sus características individuales intento individualizar 100% al entrenamiento como hago con cualquier deportista así que es cierto que en algunos casos obviamente pues van a surgir distintas dificultades sobre todo pues porque si yo por ejemplo cojo a un nadador y ese mismo nadador igual no desde el principio pero en teoría va a poder hacer todos los ejercicios de una forma progresiva le voy a poder ir metiendo todos los ejercicios y va a poder hacer un entrenamiento normal. Pues una persona con discapacidad es probable que yo tenga que comerme un poco más la cabeza y tenga que adaptar algunos ejercicios para que los pueda hacer pero al final es lo bonito de nuestra profesión es que tenemos que tener esa capacidad de adaptación a determinadas circunstancias y luego también te sorprendes porque hay muchas personas con discapacidad que seguramente pues por las características que ha tenido su vida ahora mismo son mucho más capaces de adquirir movimientos más complejos yo por ejemplo cuando voy a ponerte un caso empecé a trabajar con una chica de 12-13 años que tenía una hemiplegia en el lado derecho es decir, el lado derecho la movilidad del lado derecho tenía una parís cerebral era menor entonces en teoría tenía que tener una simetría brutal me puse a trabajar fuerza no había trabajado nunca ya sabía que era una chica que a nivel físico pues tenía muy buenas cualidades bueno, te voy a decir que los problemas que tuvo para aprender movimientos digamos técnicamente difíciles fueron mínimos o sea, he tardado muchísimo más en enseñarle a cualquier deportista sin discapacidad que a esa chica entonces al final es eso tú te encontrarás personas que adquieran habilidades técnicas muy rápido y otras que les cueste más algunas que a nivel por ejemplo de movilidad tengan unas limitaciones enormes y otras que no tengan ninguna limitación entonces al final te basas en eso analizar cuáles son sus características y en intentar adaptarte a esas yo creo que esa sería la clave obviamente tendremos que conocer y saber sobre qué tipo de discapacidad tiene y todo eso porque habrá aspectos que tengamos que tener en cuenta porque sí que estamos jugando con su salud como con todos los deportistas como preguntamos a todos los deportistas si tienen algún tipo de patología etcétera que pueda tener efectos a la hora de practicar deporte claro un poco sería el mismo concepto que se utiliza el ejemplo más visual sería el de CrossFit que al final existen categorías de escalado RX que dependiendo de los ejercicios que el atleta sea capaz de hacer te van a poner una cosa u otra por ejemplo a una persona que todavía no ha hecho nunca CrossFit no le va a poner a andar haciendo el pino por ejemplo o hacer más el aire y en su lugar se lo cambian por dominada chest to bar o lo que sea capaz o si no eres capaz de hacer una sentadilla a una pierna te ponen a hacer sentadillas normales al aire así que creo que este es el concepto que todo se puede adaptar a tu nivel eso es y más ahora mismo que está pasando igual no tanto en deportes de fuerza estética etcétera pero sí en deportes de resistencia hay mucha gente que no ha hecho deporte en su vida y ahora mismo empieza a hacer deporte y se pone como objetivo un Ironman venga yo porque puedo claro entonces esta gente que no ha nadado en su vida ni ha andado en bici en su vida ni sabe ni debería correr en ese momento claro se pone a hacer deporte sinceramente muchas veces es mucho más complejo poder empezar a entrenar con esta persona que con cualquier persona que tenga que tenga discapacidad entonces yo creo que hoy en día los entrenadores tenemos o estamos o deberíamos estar ya preparados para soportar estas situaciones obviamente tendríamos que tener conocimientos en este ámbito eso no quiero dejarlo porque creo que es importante al final tenemos que saber qué discapacidad tiene qué conlleva qué características tiene etcétera porque obviamente como he dicho estamos trabajando estamos jugando con la salud del deportista pero al final es como con todo si no estás capacitado cualificado para ello pues no deberías hacerlo entonces cada entrenador tiene que saber hasta dónde llegan sus limitaciones y sobre todo lo que dices aplicar el principio de sobrecarga progresiva pero teniendo en cuenta que cada atleta va a empezar desde un punto de partida diferente y a partir de ahí tiene que empezar esa progresión en la carga de entrenamiento si nunca has corrido pues a lo mejor es mejor objetivo que intentes primero correr un kilómetro a que directamente intentes competir en una maratón cuando ya corras 30 kilómetros pues dices me lo voy a ir pensando ya eso es no así tiene que ser y hemos hablado ya de diferencias a nivel físico pero ¿qué diferencias te encuentras a nivel psicológico entre atletas con discapacidad y sin ellas? ¿se encuentran más limitados o al revés? ¿qué diferencias hay y qué crees que puede aprender la población general de un atleta con discapacidad? pues en principio por ejemplo si nos vamos para ser más concretos al ámbito de alto rendimiento si tú tratas con deportistas con discapacidad que estén metidos en el mundo de alto rendimiento generalmente es lo contrario son personas que psicológicamente son muy fuertes bien pues por lo que han podido vivir etcétera pero generalmente son personas psicológicamente muy fuertes sin ningún tipo de complejos es muy raro que encuentres a una persona con discapacidad en el mundo de alto rendimiento que tenga algún complejo yo creo que al final es como una selección que te hace el propio deporte entonces son personas que de hecho yo me considero así yo muchas veces no me doy cuenta también es verdad que mi discapacidad no es grande pero yo no me doy cuenta que tengo discapacidad al final te adaptas a digamos a tu cuerpo como otra persona puede adaptarse al suyo y no te das cuenta hasta que alguna persona por ejemplo te lo recuerda pero a la hora de practicar deporte por ejemplo cuando ya llevamos tantos años haciendo eso ni te das cuenta de alguna forma de tu discapacidad y es lo que te comento pero de todas formas es como lo que te decía antes creo que esto es muy individual en general en el ámbito de rendimiento es lo que te digo son personas psicológicamente fuertes yo creo que sin complejos pero obviamente pues es como todo habrá personas que de verdad lo han pasado mal yo tengo la suerte que en mi infancia no tuve ningún problema de este tipo me ha ayudado muchísimo además con esto y creo que también es una de las razones de por qué he llegado hasta donde estoy porque eso al final mentalmente pues te ayuda mucho psicológicamente y hay personas que lo han pasado mal entonces vas a encontrarte distintas cosas pero sí que creo que el deporte es una herramienta súper súper buena para poder solventar esto porque muchas veces estas personas con discapacidad que psicológicamente de alguna forma digamos que el riesgo que pueden tener es que se sientan inferiores que no tengan seguridad a la hora de hacer algunas cosas pues el deporte sí que les puede dar eso yo creo que la natación a mí me ha dado eso de que de alguna forma era mi vía de escape donde sí que podía demostrar cuáles eran mis capacidades reales y que podía por ejemplo competir al máximo nivel dar todo lo que tenía dentro y eso al final es eso te reducen esas inseguridades que tú puedes tener sobre ti mismo y te da confianza y creo que es importante porque se traslada muchísimo a otros ámbitos de la vida y al final es lo que ves sobre todo con las personas con discapacidad que practican y compiten deporte pues esto se relaciona al final son personas que luego en el día a día también ves que viven en el día a día con total normalidad que creo que es importante y también la sociedad está cambiando en este aspecto y cada vez también es más fácil aunque todavía queda mucho trabajo por hacer creo que también es más sencillo el día a día yo creo que el deporte al final no deja de ser una especie de simulacro de la vida entre comillas porque al final te tienes que enfrentar en el deporte una forma de obligarte a enfrentarte obstáculos y en la vida los obstáculos te vienen por cojones así que es una forma de decir vale es que si soy capaz de enfrentarme a tener que superar esta competición me va a resultar un poquito más fácil cuando el día de mañana tenga que enfrentarme a competir por un puesto de trabajo o a cualquier otra cosa lo que quiero decir que es una forma de entrenar la mente al final el deporte que no es únicamente el físico eso es al final es así lo que sí es verdad es eso que a veces pues algunas personas con discapacidad pues ya te vengas a ti como entrenador ya con eso superado igual ya lo han vivido en sus carnes yo por ejemplo cuando competía durante mi época como nadador de alto rendimiento tuve unas cuantas operaciones que lo que me hacían es yo llegaba hasta este punto de nivel físico y de repente cuando estaba lo mejor posible yo apalabraba con mi médico una operación que justo la solía poner obviamente después del campeonato más importante europeo mundial juegos entonces yo llegaba aquí a los juegos mundial europeos me operaba ni otra vez aquí aquí te digo de que tenía que volver a aprender a andar y todo eso entonces tenías que volver a subir entonces mi etapa competitiva digamos que era como una montaña rusa al final eso pues lo que te hace es que hoy en día cuando tienes algún problema de este tipo pues prácticamente no te afecta simplemente agachas la cabeza y sabes que es lo que toca que es seguir trabajando y seguir haciendo tu camino sin embargo en deportistas que yo conozco veo prácticamente lo contrario es decir una persona se lesiona está un mes dos meses que está rehabilitándose y cuando vuelve a poder realizar ejercicio tienen el problema normalmente de que por ego o por cualquier otro motivo quieren por ejemplo hablando de de peso en powerlifting o en crossfit quieren volver a los pesos que tenían justo antes de la lesión y esto al final lo que lleva es a que por una parte se frustren y por otra parte si consiguen levantar ese peso el riesgo de lesión es enorme porque han tenido una carga de entrenamiento mucho más baja durante un tiempo y si de buena primera te pones a hacer lo mismo que estabas haciendo antes de la lesión el riesgo de lesión es enorme eso es yo era así yo tengo que reconocer que era una persona muy cabezona yo me acuerdo además la última operación así grave que tuve que fueron fue justo después de los juegos paralímpicos estuve seis meses o así con una fijación externa que estuve en cama seis meses y nada más me quitaron la fijación externa que yo tenía de dos tres días le pregunté al médico a ver si con esos puntos podía nadar en el momento que me dijo que sí yo le dije a mi padre coge el coche que me voy a nadar y ya desde el primer día es lo que tú dices quieres ponerte a los ritmos que estabas antes lo bueno de la natación cuál es pues que la probabilidad que tienes de lesionarte por ejemplo en ese caso es baja lo que te pasa es eso que te metes al agua te hundes y la realidad te dice oye chaval que no estás como antes te toca volver a curar y poco a poco ponerte pero bueno al final es lo que tú dices para eso está la labor de entrenador que es muy difícil porque sobre todo en esos dos meses que has comentado que estás lesionado lo único que tienes en la cabeza es eso levantaba tanto peso nada más volver voy a levantar más y al final esos dos meses te dan para pensar mucho y lo que pasa es eso que cuando vuelves te quieres comer el mundo y pues hay deportes donde de verdad es muy peligroso hablábamos antes de la sobrecarga progresiva al iniciar en el deporte y esto es otro ejemplo de eso en el que cuando tienes una operación una lesión o cualquier otra cosa que digamos baje tu capacidad tienes que volver a reiniciar por decirlo de alguna forma ese punto de partida y empezar desde ahí otra vez que probablemente las mejoras ahora sean mucho más rápidas sí pero tienes que tener en cuenta que no te puedes dejar llevar por el ego y que tienes que empezar desde un punto más bajo y antes comentabas también el tema de que a ti se te olvida que tienes discapacidad y creo que esto es un punto interesante porque al final yo lo veo desde un punto de vista como que en realidad todo el mundo tenemos discapacidad pero claro a uno le afecta más y en más aspectos de la vida y a otro menos pero se tiene que entender que a todos nos va a costar más aprender unas cosas que aprender otras y todos vamos a tener ciertas limitaciones ya sean físicas o psicológicas que nos van a causar ciertas dificultades en algunos aspectos de la vida entonces hay que tratar esto un poco con filosofía y asumir que tenemos esas limitaciones pero no por ello dejar de intentar de hacer las cosas ¿no? Sí, al final al final es así a mí muchas veces se me olvida con esto no quiero decir que a todas las personas pase esto antes te he dicho mi escapacidad no es muy severa entonces pues obviamente puede hacer una vida totalmente normal pero aún así sí que creo que hablando con muchas personas que tienen una discapacidad digamos mayor que yo que les pasa lo mismo es decir ellos se han adaptado su vida para poder hacer una vida totalmente normal y no se dan cuenta hasta que llega igual algún problema que no es realmente un problema suyo sino por ejemplo una persona con silla de ruedas que no puede acceder a un espacio porque no está adaptado pues ahí es donde te puedes dar cuenta ¿no? pero al final lo que dices todo el mundo va a tener dificultades a la hora de hacer determinadas cosas y eso lo ves por ejemplo como entrenador en todos los deportistas cada deportista va a hacer unas cosas más fácil y otras cosas más difícil entonces el problema está ahí que esa persona no se frustre cuando no puede hacer esas cosas sino que se dé cuenta de que le va a costar más tiempo sacar eso adelante pero que lo puede conseguir si tiene ganas y voluntad y de verdad quiere llegar a conseguir eso y creo que todo se basa en eso no solo en el deporte sino en el día a día también nos vamos a encontrar con esos problemas al final yo siempre digo de que muchas veces no nosotros solo por tener discapacidad tenemos más mérito todos los deportistas van a tener problemas como tú has comentado yo puedo tener discapacidad pero en toda mi vida puede que no haya tenido ninguna lesión puedo encontrarme con otro deportista que ha tenido que sufrir tres lesiones de cruzado y lo ha pasado muy mal o otro tipo de problemas entonces sí que muchas veces es verdad que pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor pero no por ello digamos tenemos más mérito al final como bien has dicho todo deportista cuando cuando se mete en el mundo del deporte digamos que firma un contrato que es que o lo intentas o el propio deporte te deja por el camino entonces es lo que hay y creo que esto se podría aplicar a todo porque al final en todo tenemos limitaciones pero siempre hay cierta parte de las cosas por ejemplo a la hora de perder peso puede que en mi casa estén todo el día comprando hamburguesas comprando helado pero yo sigo teniendo la responsabilidad de decidir si me como esa hamburguesa y ese helado que está claro que que estén cerca va a dificultarme el proceso o comerme una ensalada pero yo soy el responsable y creo que tenemos que asumir un poco más responsabilidades porque veo que muchas veces la gente se centra más en las limitaciones que en las cosas que puede hacer para mejorar la situación sí es el peligro las limitaciones que muchas veces o mucha gente las utiliza como excusa y te debilitan al final entonces es como dices esa persona que tiene alrededor en casa el entorno que no es el adecuado para poder bajar de peso va a tener más dificultades que otra persona que el entorno sea perfecto obviamente pero lo puede hacer al final si él está convencido él y ella está convencido en eso lo puede hacer le costará más sí pero bueno lo puede hacer intentándolo seguro que lo consigue y por último quiero hacerte una pregunta en relación con deportistas adaptados digamos que es que ya sabemos mucho de los beneficios del deporte y hemos hablado de alguno de ellos como el tema de superar los obstáculos que al final va a repercutir también en tu día a día pero ¿qué beneficios extra le ves al deporte en el caso de personas con discapacidad? pues uno de los mayores problemas que bueno hoy en día pasa también con el resto de la población pero uno de los mayores problemas que tienen las personas con discapacidad es el sedentarismo el sedentarismo es enorme además dependiendo de la discapacidad ya el gasto energético diario es muy bajo por ejemplo una persona que va en silla de ruedas va a tener un gasto energético diario mucho más bajo que una persona que camina entonces si a eso le sumamos de que no de que no realiza casi ningún tipo de actividad pues tiene mucho mucho riesgo de sufrir distintas patologías derivadas de eso en un futuro entonces creo que el mayor beneficio de la actividad física o del deporte es ese en las personas con discapacidad es que sobre todo puedan salir del sedentarismo y luego bueno también me tienen que perdonar las personas con discapacidad porque estoy refiriéndome casi todo a personas con discapacidad física que al final es donde me he movido yo y donde más puedo hablar pero es lo que te digo que al final el propio deporte de la actividad física te puede ayudar a que tu día a día sea lo más digamos fácil posible por ejemplo yo conozco a personas que tienen una misma discapacidad que yo que están en silla de ruedas que no pueden caminar yo estoy seguro de que eso es debido a que yo al final practico deporte y por ejemplo si tuviese 20 kilos más el problema no sería que estuviese obeso sino que no podría caminar entonces mi problema es doble por eso al final el deporte me puede ayudar doblemente en eso primero en mi salud y luego porque me permite también que mi día a día sea mucho más sencillo y mucho más normalizado y luego también hemos hablado de los beneficios que creo que que tiene a nivel psicológico que bien esos beneficios se pueden extrapolar a personas sin discapacidad pero lo que te comento va a ser una vía de escape muy interesante muy importante para estas personas que muchas veces el problema que nosotros tenemos es lo que has comentado al final esas limitaciones que quizás una persona sin discapacidad no las va a ver o va a tener que o las va a ver justo en el momento donde de verdad se dé cuenta de ello pero una persona con discapacidad obviamente esas limitaciones las va a ver más fácil porque son más más visuales pues de alguna forma el deporte te va a ayudar a superar esas limitaciones y hacer de esas limitaciones tu fortaleza que creo que es que es importante y a la larga lo que vamos a conseguir es eso una normalización que es lo que lo que lo que tenemos que lo que tenemos que buscar de alguna forma entonces yo creo que los beneficios son son muchos pero sobre todo me quedaría me quedaría con esos vale escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no